Estamos a 1 de julio de 2011, continuamos con nuestro estudio de Desde el ojo del huracán, ahora estamos en el artículo titulado El lado oscuro de América en perspectiva, que es una obra en progreso. Tengo aquí algunas preguntas que anoté dentro del texto, que creo que van a facilitar, un poquito el comentario y el análisis. El texto abre con una cita de la bitácora de Shodai, en que más o menos indica que las leyes contra el narcotráfico vienen a ser excusas para una agenda sociopolítica. Entonces, aquí hay algunas preguntas, comenzando con 1. ¿Por qué las leyes contra el narcotráfico en base al supuesto costo social? ¿Por qué tenemos leyes contra el narcotráfico? ¿Están en base al supuesto costo social del consumo de estas sustancias? Esa es una pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quién recibe mayor sanción bajo estas leyes? Negros y latinos, esto es la pregunta con el que antes. ¿Es racista esta ley? Y finalmente, ¿amerita una acción civil, es decir, de desobediencia civil el actuar contra estas leyes o bajo qué condiciones ameritaría un movimiento de desobediencia civil si llegáramos a la conclusión de que estas leyes son racistas y que no operan de acuerdo a la protección, una relativa protección a los intereses sociales, sino que operan de acuerdo a una agenda sociopolítica, económica, racista. Esas son más o menos las preguntas. ¿Qué os parece? ¿Por qué las leyes contra el narcotráfico? ¿Por qué? Eso es muy curioso porque eso nunca de este no, no lo hemos, muchos de nosotros por cultura no analizamos ese tipo, no nos hacemos ese tipo de preguntas, en realidad no analizamos, no somos seres analíticos. Pero fíjate una cosa, esa falta de análisis es algo propio de una cultura religiosa. Porque en una cultura que en base religiosa te acostumbras, uno se acostumbra a aceptar conclusiones que son dadas. Esto se hace y se cree porque es así, no preguntes. La pregunta clásica, si Dios creó a todo, ¿quién creó a Dios? No preguntes. La pregunta clásica, si Dios es omnipotente, ¿podría crear una piedra tan pesada que él no puede levantar? Si no la puede levantar, no es omnipotente. Si no la puede crear, tampoco es omnipotente. Simplemente eres un poco listo, un poco avispado y te das cuenta de que el concepto de omnipotencia es una contradicción, no puede existir, etc. O sea, cuando vives, en realidad, la cultura occidental es fundamentalista. Porque acepta culturalmente, socialmente, acierta ciertos puntos de vista como fundamentales y no pregunta. Entonces, basado en esa tradición, esa anestesia mental, no hacemos preguntas fundamentales. ¿Por qué tenemos leyes contra el narcotráfico? Que alguien me explique, ¿por qué? Tenemos leyes contra el asesinato, sí, eso es obvio, matar es malo. Contra el robo, pues sí, tenemos derecho a nuestra propiedad, allanamiento de morada, ok, sí, sí. Pero el narcotráfico, ¿por qué tenemos leyes contra el narcotráfico? Es una cuestión, hay dos características que deben de reunir las leyes. Una es que sea vigente, o sea, que de acuerdo al proceso de creación de ley, esté en un tiempo. Y otra es que sea positiva. La ley, de alguna manera, tiene que tomar en consideración las circunstancias que se están presentando en un determinado momento. Por ejemplo, si en la esquina hay un alto y nadie lo respeta, o sea, entonces, pues sabes que quita el alto. Porque la verdad, la gente, la gente está actuando de determinada forma. Caso contrario, si no hay alto ahí, todo el mundo va y frena, todo el mundo va y frena. Entonces, hay que poner el alto porque tienes que estar acorde a lo que las personas están haciendo. O sea, básicamente ese es el principio de lo que tendría que ser una ley positiva, o sea, que las personas sí la respetan. Hay muchas leyes que están en el olvido común. Esto permite, entonces, estamos aquí, tenemos la tremenda ventaja de tener, no voy a decir nombres, pero una profesora de leyes, este criminal, ¿verdad? ¿Ok? Profesora de universidad y licenciada, por supuesto. Entonces, sus perspectivas en cuanto a esto son de tremenda ganancia para nosotros, por favor. Entonces, nada más como una referencia, hace muchos años aquí en México se empezó a... Bueno, aquí básicamente en Tijuana se usaba mucho el dólar, en todo usábamos el dólar. Y un día dijeron, ¿sabes qué no? Pues vamos a usar el peso y vamos a nacionalizar la banca. Entonces, todo el mundo se sorprendió, pero por ahí desempolvaron una ley de 1920 y tantos que hablaba de que no se podía manejar dólar aquí nada más peso. Entonces, es una ley que estaba vigente, pero pues no era positiva porque nadie la respeta. O sea, muchísima legislación en ese sentido, ¿no? Aquí respecto de la cuestión del uso o la posesión o la venta o el comercio, lo que viene siendo las sustancias adictivas, que viene una clasificación muy grande ahí en la ley general de salud que nos dice cuáles sí, cuáles no. Pues sí, desafortunadamente ahí terminan sancionando a la persona que menos debe o a la persona que menos responsabilidad pudiera tener. Está la existencia de la ley, pero la persona que llega y crea ese negocio como el que está a la cabeza de ese comercio, pues es intocable. Es intocable. La persona que termina siendo sancionado es al que lo ponen en una esquina a vender. Sí, por necesidad, desesperación económica. Claro, entonces esa ley por supuesto que se tiene que adecuar a lo que viene siendo la realidad. Ahí, de manera personal, yo no estoy de acuerdo con esa reglamentación. El porqué están regulando el manejo, están haciendo que dos o tres personas se hagan multimillonarios, ¿no? O sea, lo están restringiendo tanto que las personas a escondidas tienen que llevar a cabo esta actividad. Y de todos modos está el acceso de todos modos. O sea, que basado en ese segundo razonamiento, de que se maneja tanto, es tan ubicuo el consumo y la venta, que no tiene sentido tener una ley que lo prohíba. De hecho, con respecto a la otra ley, o sea, a la vigencia, tiene que ser vigente, me acuerdo de una película con… hace pocos años, creo que fue de un evento en Argentina en que dos individuos se citaron para un duelo. Se llama la pistola. Y no me acuerdo si llevaron a cabo el duelo o… pero trataron que las arrastraron. Y fueron ante… ante… una jueza. Y, de hecho, el abogado defensor de uno de ellos dijo, pues, aquí está, en los libros, todavía está, existe, es legal un duelo. Y no me acuerdo cómo se resolvió, porque solamente hay un segmento de aplico, ya tenía que haber… a ver cómo la… pero es interesante esa cuestión de vigencia. Ok. Y de… y de… y de… y de… y por vigencia y se puede decir de uso común o de… 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 Que sea positiva, de alguna manera que se respete. Que sea positiva y que se respete. Positiva. Positiva y vigente. Entonces, en base a… 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 a esa cuestión de que sea positiva, pues, si tenemos que invertir tantos millones, miles de millones de dólares en… contra de algo que viene a ser un uso común, evidentemente no es positiva. Estas leyes no son. Y, eh… si el daño, el perjuicio social es mayor, tratando de… 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 aplicar estas leyes, que si simplemente dejáramos… bien, las cosas fluir, eh… pues, tampoco es positiva. Y eso es otro punto al que vamos a llegar más adelante, en cuanto a… la ley seca, el acta bolster, los americanos, Estados Unidos trató de… prohibir el consumo, eh… la venta, etcétera, del alcohol… y el daño social, la creación de… de mafias, de crimen organizado, de corrupción pública, de políticos, de jueces, de policías… para todo, total, fue tan extensa y tan intensa, que se dieron cuenta de que, evidentemente, no era positiva. Aquí hay que legalizarlo, este… para la protección de la sociedad, hay que legalizarlo. Entonces, teniendo en cuenta, parte de los argumentos que presento aquí en este… en este artículo, teniendo en cuenta, precisamente, eh… aunque no menciono esas perspectivas exactamente, vigencia y… 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 positividad, eh… pero, teniendo en cuenta, que Estados Unidos tiene la experiencia propia… del daño social y cultural… Al Capone es un ícono cultural, gracias a… este… a esta época… eh… de prohibir algo que está… pues, en uso común… a ese… tiene esa experiencia… ¿por qué… han tomado esta posición… con respecto… al tráfico, consumo… etcétera… de estas sustancias… ciertas sustancias ilícitas? Ok, ahí está la… la pregunta… Incluso hay una cuestión curiosa ahí… o la incongruencia, ¿no? ¿Por qué la sanción para el que la vende y por qué la sanción para el que la consume? No. O sea, si una persona es adicta, ya no se le sanción. O sea, lo mandan a rehabilitación, lo mandan a algún tratamiento… Sí, sí, sí. O sea, si tú eres el que está provocando todo esto, si nos vamos a la cuestión de la oferta y la demanda, mientras hay un comprador va a ver quién lo sube. Ajá. Y si todos los compradores, ya por ser adictos, pues entonces ahora sí que les vale más ser adictos a que sea la primera vez que la consumen, porque si es esa primera vez y la persona trae droga, aunque sea para su uso personal, tomando en cuenta la cantidad, este… de droga que tenga, en su poder dicen, no, pues… si eres adicto, esa te dura un día, entonces tú no tienes sanción. Pero si no eres adicto, entonces… te va a durar más tiempo, entonces a ti sí te meto a la cárcel. O sea, bueno, pues entonces, ¿cuál es el criterio? O sea, al que debías de sancionar es a la persona que está provocando todo este negocio. Ah, pero fíjate ese argumento, que es un argumento válido. ¿Quiénes son los tremendos consumidores de la droga? O sea, el flujo de la droga no fluye de Estados Unidos a Colombia o Estados Unidos a México o a Estados Unidos… No, 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 no. Fluye hacia los Estados Unidos. Los grandes consumidores a la razón de tres veces más el consumo mundial del resto del mundo que Estados Unidos. Estados Unidos no quiere ser sancionado para nada. Ni siquiera… ni siquiera este… han afectado este… los tratados este… de crímenes de guerra y esas… de la ONU. Estados Unidos no quiere ser sancionado para nada. No, incluso la pena de muerte. O sea, ¿cómo es posible que ellos tengan la pena de muerte? O sea, si todos los países decimos, no, la pena de muerte no, ¿cómo es el retrógrado? ¿De qué estamos hablando de Estados Unidos? Sí, la pena de muerte. Yo la aplico y si es mexicano, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, en su discurso, en su manera de actuar, hay muchos… hay muchos aspectos, bueno, pues, interesantes, ¿no? Aquí le digo sí, sí, en total desacuerdo, ¿por qué? Porque si… si es la primera vez que consumes, te sanciono, y si es la décima vez que consumes, no. Cuando él tiene mucha información, a quién la compra, cómo la compra, a quién la distribuye. O sea, tú… o sea, si nos vamos en reversa… Sí, 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 sí. Pues vamos a ver perfectamente bien en dónde está, pero no hay esa voluntad. Nadie quiere erradicar ese negocio. ¿Por qué? Porque el presupuesto… el 90% del presupuesto en materia de seguridad se va a la cuestión del narcotráfico. Y el 10% se va a la otra cuestión que viene siendo los robos, robos de vehículos y todo eso. Cuando eso representa el 90% del total de los delitos, ¿no? O sea, le incongruen ese preso. Todo el presupuesto se le va el narcotráfico, que es muy poquito. Y al grueso de los delitos que son desde violencia doméstica, robos a casa habitación, que son… muchos le destinan muy poquito dinero. Por eso no se puede dar abasto, pues. No hay, o sea, denuncias de robo de carro, denuncias de robo de casa, de maltrato, incluso que el esposo le pegó a la señora. Eso, que es mucho, que es mucho, la gente siente esa impotencia y esa, pues, inseguridad. Eso no se resuelve porque para todos lo importante es el narcotráfico. Pues, bueno, y tanta lucha para encontrar a un adicto y que el adicto, no, pues lo dejo en libertad porque este ya está perdido. Otro, pues también es adicto, lo dejo en libertad. Pues, entonces, estamos perdiendo el tiempo nada más y el dinero. Entonces, tenemos que buscar… Evidentemente, no hay un beneficio social en la adictividad del narcotráfico. Entonces, tenemos que buscar el raciocinio. Tiene que haber alguna razón. Tú mencionaste una. Ah, pues es tremendo negocio. Si todo el mundo lo usa, lo mantienes este ilegal, pues el precio tiene que subir porque hay un riesgo en la manufactura, en el transporte, en la venta, etc. Entonces, pues eso por una parte. Sí, por una parte. Ok. Más comentarios o preguntas. Esta… Y queda pendiente, pues, esas otras dos preguntas. ¿Quién recibe la mayor sanción? Y vamos a verlo. O sea, es obvio en cuanto a… Si vemos en las Américas o Estados Unidos y México. ¿Cuál de los dos países sufre más en cuanto a esta guerra del narcotráfico? ¿Dónde está el peso? ¿Me explico? Ok. La guerra… El frente está aquí. No está donde se consume, principalmente. Está aquí. El desorden, la corrupción, etc. Lo que propaga todo lo que sucedía en Estados Unidos como resultado de la ley seca. Ok. Eso se está llevando aquí. Se está llevando a cabo en Colombia, etc. Ok. Eso es una… Segundo, pues hasta… ¿En qué momento requeriría para el ciudadano libre, para el ciudadano responsable, para el ciudadano de un país democrático, un movimiento de desobediencia civil análoga al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos en los años 50 y 60? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es una pregunta, pues, nos podemos quedar ahí, elíptica y sorprendida, porque ahí es donde tenemos que tener eso bien presente. Y parte de la propuesta de este ensayo y otros artículos es de despertarnos a la realidad de esta guerra. ¿Dónde está el frente? ¿Dónde están las bajas? ¿Ok? ¿Y quiénes constituyen esas bajas? ¿Más preguntas o comentarios? Y tengo otra pregunta. ¿Cómo se justifica la unicuedad de la guerra contra el narco, dado las estadísticas que vamos a ver? Vamos a ver unas estadísticas interesantes. En cuanto a, precisamente, lo que ven, venimos a conocer como el costo social. ¿Ok? El costo social del consumo de ciertas sustancias comparado con el costo social, este de la persecución, de la venta, tráfico, etc., de las mismas. Vamos a ver unas tremendas incongruidades. Y hay que preguntarnos, ¿cuál es el daño colateral social y cultural de la guerra contra el narcotráfico? ¿Ok? ¿Y quién acarrea este costo, interna y externamente? ¿Quién lo acarrea? ¿Cuál es el costo? Porque tenemos aquí en Latinoamérica, a mi modo de ver, un costo no solamente social, sino cultural, sino cultural. Según el cual, cuando vemos en la media, vemos en las películas americanas, como presentan a un latino, típicamente en el papel de narcotraficante. Hasta el punto en que el riesgo de la propagación de esa imagen es que nosotros mismos nos creemos criminales. Y vamos a ver unos estudios muy interesantes con respecto a la población afroamericana como resultado de la segregación y el racismo. Hemos visto, por ejemplo, aquí menciono, hago alusión a la parte de introducción, que hay una desproporción racial entre los arrestos, los encarcelamientos, los encarcelamientos, la severidad de las sentencias, sobre todo en el contexto de un racismo institucionalizado de la cultura angloamericana, que presenta desde el genocidio del indígena y manifiesta en la esclavización y la segregación del africano. Entonces, estas leyes absurdas que son, no se aplican de la misma forma, igualmente, no se aplican a todas las razas, a todas las culturas de la misma forma. Y entonces, la cuestión aquí, en la teoría, aparte del beneficio económico, obvio, de tener una sustancia que todo el mundo consume, y pronto lo haces o lo haces ilegal, pues sube el costo, el precio, etc. Hay otro beneficio. El beneficio es que te permite hacer una selección social en base a la aplicación de esta ley, o de estas leyes. Privando a ciertos elementos de la sociedad no desearles, privándoles de su libertad y, tal vez peor aún, de su derecho a voto. Ya no tienen representación política, ya no pueden participar en ese experimento que es la democracia. Se les priva. Entonces están presentes para trabajar, para consumir, pero no presentes para ser representados en la vida política. Para un país que está luchando para mantener el dominio de un sector de la población, la cultura angloamericana. Está luchando con eso. Pues es una herramienta muy útil, de diversas formas. ¿Es otra forma de esclavización? Exactamente. Es otra forma de esclavización. O sea, poco a poco, leyendo el artículo que usted escribió, ¿cómo las leyes? Como usted lo ha mencionado, no confundamos lo que es la ley con la justicia. Son cosas muy diferentes. Efectivamente, sobre todo los Estados Unidos, en absoluto. ¿Cómo han cambiado la ley a conveniencia del status quo? O sea, siempre para preservar el status quo del anglosajón. Es otra forma, entonces sería otra forma de esclavización. De hacer campos de esclavos. O sea, sin voz, ni voto, ni representación. Simplemente quiere alguien que produzca barato para ellos y que consuma sus productos. Dentro y fuera de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando con Latinoamérica y con las minorías? Si se puede decir de esa manera, con las razas que no son blancas en Estados Unidos. Es otra forma de explotación, segregación, colonización también. O sea, no ha cambiado. O sea, no ha cambiado. O sea, han evolucionado de otra manera. Pero los mismos esquemas, principios, ahí están. O sea, han permanecido. Sigue la misma cadena. Ese es el argumento que presento en esencia. O sea, vemos que desde un punto de vista legal, desde un punto de vista de costo social, es absurdo. Y vamos a ver unas estadísticas que lo confirman. Entonces tenemos que ir más allá de lo absurdo y encontrar algún tipo de raciocinio. Anteriormente estábamos hablando de la perspectiva religiosa ante la vida. Pero si aceptamos la premisa de que existe una pos vida eterna, entonces las decisiones que tomamos, una vez que aceptamos ese axioma, son razonables. Si de verdad creemos que hay una eternidad que está en juego, pues que son 75 años. Al diablo los estudios, al diablo la tecnología, qué es lo que tengo que hacer para tener ese, no sé cuántas vírgenes, etc. Eso es lógico, pero la lógica se demorona cuando uno empieza a analizar el axioma, pero eso es aparte. Pero aquí tenemos que hurgar, tenemos que profundizar bastante para encontrar una lógica. Tenemos la lógica, pues sí, una cuestión económica y también cómo se distribuye dentro del sector de seguridad, cómo se distribuyen los presupuestos, etc. Ok, bien, bien, pero sigue siendo ridículo. Tenemos que profundizar más. Y cuando vemos a quién se le aplican las penalidades, quién son los que, por una parte vemos que el costo social lo cargan los latinoamericanos, latinoamericanos. Bueno, sumo también Jamaica y todos esos países que están satélites de los Estados Unidos, que son más bien colonias de los Estados Unidos. Esos son los países que están cargando, que están pagando ese costo. Ese costo tremendo a nivel de su sociedad y la corrupción que acarrea. Precisamente lo que los Estados Unidos no quería para sí misma, experimentó con el acta Bolster, saben perfectamente que eso es lo que llevan. Entonces, están deshaciendo la integridad social y cultural del resto de las Américas, por una parte. Pero dentro del país, ¿quién está sufriendo? Vamos a ver estadísticas que muestran claramente que son negros y latinos. Precisamente las minorías más numerosas y las minorías que más amenazan a la hegemonía del anglosajón, del angloamericano. Entonces, continuando, aquí está esta sección, la primera regla de la guerra, saber por qué se lucha. Y estamos en busca de un raciocinio. Y vemos aquí en la página 5, datos. Aquí es donde se pone interesante el asunto. Más de 435.000 personas mueren cada año en Estados Unidos con enfermedades directamente asociadas con el uso o consumo de tabaco. Y abajo tengo las fuentes. Con un costo social de 167.000 millones de dólares anuales. Redondeando, casi casi, vamos a decir, medio millón de personas mueren. Y 167.000 millones de dólares. Y la cuestión es por qué se permite el consumo del tabaco. ¿Por qué no tenemos una guerra contra el tabaco? Ya que estamos perdiendo tantas personas y está costando tanto. Y esto está, ya no es, puesto que es legal, ese costo, ok, son pérdidas sociales. Vidas, horas de trabajo, etcétera, etcétera, ok. Continuamos aquí un poquito. Este, interesante. El uso ilícito, ilícito, de todas las drogas, todas juntas, legales e ilegales. Legales e ilegales, o sea, abuso de Prozac, de todo. Ocasionaron solamente 17.000 muertes ese año. Y el alcohol ocasionó 85.000. Entonces, hacemos un cálculo rápido en proporción de muertes ocasionadas por el tabaco, por una parte. En relación a las atribuidas al abuso de todas las drogas legales e ilegales juntas. Vemos que el tabaco ha matado a 25.6 veces más personas que todas las drogas juntas en sí mismo año. Y volvemos a la pregunta. ¿Por qué no tenemos una guerra contra el tabaco? Si el punto es, si el punto es que las drogas ocasionan un daño social y por eso debemos penalizarlas. ¿Por qué no vamos a por algo que mata a 26.5 veces más personas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El proceso de cómo metieron el alcohol y más que nada el tabaco. El proceso por el cual la gente, la mercadotecnia, toda la mercadotecnia que se invirtió para hacer de consumo regular y verlo normal. Y hasta verlo como que la persona que no fumara, como que no encajaba en un grupo. Sí, me acuerdo yo cuando era adolescente, las presiones, este, todo el mundo fumaba. Todos, todos, todos mis amigos fumaban. Y me acuerdo casi peleas en la clase porque en el instituto, en clase, fumando en la clase, planteros de clase. Y yo me sentaba atrás al lado de la ventana y en pleno invierno abría la ventana, me ponía la parca, me ponía la capucha y era mi protesta. Y todos, pues, se quejaban de que hacía frío. Y decían, bueno, dejar de fumar, cierra la ventana, ven aquí y cerrar la ventana y vas a ir a por, a través de ella. Y dije, ah, no sé qué, no tengo derecho a ver. Y al final, pues, dejaron de fumar, la ventana no se iba a cerrar. Pero yo no estoy a favor, yo no estoy a favor de las drogas, ni del alcohol, ni del tabaco. Nunca he consumido drogas, nunca he fumado, nunca me he emborrachado. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto. Y no estoy a favor de nadie que venda un producto sabiendo que lastima, daña a otra persona. Pero ese no es el punto. Que por encima de eso no estoy a favor de que se le arruine la vida a alguien por algo absurdo. De que le manden a alguien a diez, veinte o cadena perpetua por la venta de un producto que es menos nocivo que una cajetilla de tabaco. Eso es absurdo. Es peor que absurdo. Es inhumano. Eso es malvado. Eso es malvado. Eso es corrupto. Entonces, el primer paso es que la gente tome conciencia de estas incongruidades. Cuando el tabaco está matando a casi medio millón de americanos, no tengo las estadísticas de mexicanos o de argentinos o brasileños o no. No lo cuen lo que son los argentinos o de argentinos. Y todas las drogas juntas ilícitas, 17 mil. Y el tabaco lo venden en cualquier esquina. y la venta de marihuana que vamos a ver las estadísticas con marihuana la mandaron en la cárcel esto es esto es maldad esto es malévolo y lo que estamos viendo es efectivamente una forma de holocausto están destruyendo a culturas enteras sociedades completas mandando a sus varones principalmente erradicándolos, dejándolos dejando familias sin padre sin hermanos, sin hijos están diezmando y dejándolos embarcados de por vida y una vez que entran en ese espacio salen peor de lo que entrar y jamás pueden reintegrarse como individuos productivos en la sociedad entonces tenemos que tomar conciencia de ello continuamos con preguntas o comentarios al respecto y aquí en la página seis hice otras investigaciones buscando en términos relativos a la salud pública y encontré que muertes ocasionadas por comida chatarra contribuye a tensión alta obesidad, sobrepeso, colesterol elevado, glucosa sanguínea elevada, etc. fueron responsables por 1.373.000 personas muertes en 2009 prácticamente tres veces más que el tabaco otros 191.000 estadounidenses murieron por falta de actividad física contribuye sin lugar a dudas por la industria de entretenimiento electrónico incluyendo la televisión interesante entonces si agregamos las causas del uso del tabaco y el consumo del alcohol en la inactividad física los malos hábitos alimenticios en general casi dos millones de americanos murieron ese año 1.978.000 en 2009 y por el resultado de ejercer su libertad su estupidez pero se las permitió incluyendo hábitos alimenticios ¿cómo justificamos privar a unas personas de su libertad por la venta de un producto o una serie de productos que en conjunto son de los ilícitos entonces hay que restar de los 17.000 los muertos por este consumo de narcóticos lícitos de drogas lícitas menos de 17.000 personas es absurdo es criminal es inhumano continuamos vemos aquí que la marihuana es la causa del mayor número de arrestos relacionados a la droga en los últimos 15 años por ahí está la gráfica 1 disculpad que tengo creo que tengo las gráficas al final vamos a ver tenemos el recuadro 1 recuadro 2 tabla 1 principales causas de muertes etc ven las gráficas pero el punto es este página número 35 35 gracias entonces relación de muertes por droga y tabaco y halcón en Estados Unidos que vemos ahí alguien que me describa a lo que ve drogas legales e ilegales comparado con alcohol comparado con tabaco ¿cómo podemos justificar criminalizar las drogas? ¿en base a qué? ¿en base a daño a la salud pública? no podemos no podemos y ni siquiera podemos justificarlo en realidad en términos económicos porque si se legalizara también habría beneficios porque igual que el tabaco igual que el alcohol entrarían las impuestos se venderían con licencia al Estado etcétera etcétera porque el tabaco vamos a ver más adelante las tremendas ganancias que supone el tabaco en cuanto al Estado en cuanto al gobierno federal en impuestos tremendo o sea más o menos las industrias tabacaleras pagan por el privilegio de matar a gente son sicarios legales si pagas bastante al Estado puedes matar a personas en realidad viene a eso con tal de que ellos participen voluntariamente en el asesinato eso sí tienen que participar voluntariamente entonces si les das un producto que les va a matar pero pagas por ese privilegio lo suficiente entonces el Estado que no te protege porque hace el ilegal el tráfico etcétera etcétera de tu producto te protege pero aquí tenemos un serio problema ok vemos más adelante profundizamos más un poco más en los efectos supuestos efectos letales de la marihuana comparado con otras 17 drogas comunes autorizadas por la FDA americana vemos que en un periodo de 8 años entre el 1997 y el 2005 la marihuana fue causa directa de cero muertes e indirecta en la asociación con otros agentes como tabaco alcohol etcétera mientras que 17 drogas ilegal drogas legales perdón legales combinadas causaron directamente 10.008 muertes en ese periodo indirectamente en otras 1697 marcador final marihuana entre muertes directas e indirectas 272 17 drogas lícitas 11.682 ¿qué sucede aquí? ¿qué sucede aquí? tenemos que preguntarnos pues algún motivo tiene que haber algún motivo tiene que haber ¿qué sucede aquí? es solo falta que esté criminalizada en la pasta de los dientes no, de hecho la pasta de los dientes es más perjudicial por ciertas consumidas en exceso por ciertas toxinas que tiene pero bueno ese es el punto entonces continuamos la misma línea de travesura intelectual ¿cuánto cuesta en términos monetarios el daño ocasionado por las enfermedades y muertes provocadas por el tabaco? ok el daño ocasionado por las muertes y las enfermedades en millones de dólares usan 1995 a 1999 ahí tenemos un total 157 157 1726 millones de dólares ok en términos en términos de dinero en términos de dinero costo el tabaco es caro para la sociedad el primer anual el primer anual del costo del vice americano de fumar tabaco fue de 157 mil 326 mil millones de dólares mil millones perdón mil millones de dólares este por cada año ¿qué sucede? ¿cómo podemos justificar la ilegalidad la ilegalidad de la marihuana? ¿alguien? porque yo no lo veo estas son estadísticas las estadísticas con respecto a la marihuana tuve que buscar y buscar y buscar porque era muy difícil de encontrar cuál es el propósito la ilegalidad o sea cuál es el propósito pues ahí es donde tenemos que ver cómo aplican las leyes a ver solo nos queda preguntarnos ¿cómo aplican las leyes? de nuevo la siguiente parte hago un análisis parecido con el alcohol y ahí están los detalles y encontré unas cifras interesantes este si me acuerdo bien son de ¿dónde son estas cifras? de Canadá sí sí entonces en la página 10 hay un costo de salud por persona ¿ok? esto es interesante costo de salud por persona cifras de Canadá cannabis 20 dólares 50 centavos ¿ok? tabaco 822 dólares y 26 centavos por año alcohol 165 dólares y 11 centavos ahora si miramos el costo de ejecución legal por persona en la siguiente columna cannabis 328 dólares tabaco cero alcohol alcohol 153 con 43 ¿por qué accidentes conducen ebrios etcétera? absurdo no justifica por mucho que uno indague por muchas vueltas que uno ve la ilegalidad de la marihuana no se justifica la ilegalidad del veneno no se justificaría puesto que pues hay cantidades de artículos que son venenosos pintura gasolina no podemos no podemos criminalizar la estupidez porque si no estaríamos todos encarcelados ¿no? ¿quién iba a trabajar? ¿eh? no podemos entonces tenemos que aplicar un criterio de libre albedrío sobre todo cuando el costo ¿eh? de criminalizar a una sustancia el costo social sobre todo es tremendo pero claro si no te importa quién está acarreando ese costo o si te interesa quién está acarreando ese costo entonces es otra cosa la única forma de justificar esto bueno va muy de la mano con el sistema capitalista como estaba comentando va muy de la mano o sea todo es todo como se está mencionando las compañías tabacaleras pues claro se adhieren muy bien al sistema capitalista que lo distribuye que lo de este que es es un monopolio es ganancia directa ganancia ganancia o sea es ganancia es un gran negocio no tiene pérdidas al contrario es ganancia todos ganan sí todos ganan ¿y qué pasaría si legalizaran la marihuana? ¿quién estaría? ¿quiénes son los grandes productores de marihuana? los latinos ¿no? exacto exactamente exactamente somos los distribuidores también las minorías las minorías de pronto podrían entrar y adquirir legalmente de una forma honorable estatus socioeconómico entrarían al comercio comercio internacional serían grandes comerciantes exactamente y eso no se quiere grandes comerciantes bien distribuidos bien organizados y con un potencial económico para competir con cualquier otras empresas exactamente entonces de nuevo encontramos un raciocinio para la criminalización de estas drogas de estas de estas sustancias ¿por qué? los latinos de pronto los latinos tendrían poder adquisitivo de pronto los latinos países latinos fuera y individuos la población latina y afroamericana dentro de Estados Unidos adquirirían un estatus socioeconómico que sobrepasaría al ángulo americano ups tremendamente problemático por eso es ilegal ahora el problema que tenemos nosotros es que ¿quién está forzando las leyes estas leyes racistas fuera de los Estados Unidos? nosotros mismos nosotros mismos ¿por qué? nos han convencido nos han convencido de que tenemos que castigarnos de nosotros mismos tenemos que desprogramarnos ¿ok? más cifras aquí las cifras de sus detalles lo podemos ver pero entramos aquí en la siguiente parte del análisis final de la página 10 veremos que en su esencia la guerra contra las drogas es una guerra de la superpotencia colonial angloamericana blanca para mantener su hegemonía ante una oleada de insurgentes negros y latinos que amenazan con desequilibrar el status quo una superhidrat supuestamente divina que se capta en in god we trust y que se expresa a través de la política del destino manifiesto y la doctrina monroe el genocidio la merindio la escalización y la subsecuente segregación del negro para ubicarnos ante la realidad racista aún vigente de los estados unidos consideremos un análisis del programa de stop and fresh para y registra departamento policiaco de nueva york y aquí se ven unas estadísticas interesantes esto lo publicó la new york civil liberties union el 26 de noviembre del 2007 un estudio llevado a cabo por la aclu american civil liberties union y reveló que mientras que los blancos constituyen la mayoría de la población 3.6 millones comparado con 2.6 millones de negros de las 867.617 personas perdón 867.617 personas paradas por la policía de nueva york durante un programa durante el programa antedicho solamente un 10.9% eran blancas el resto eran negras eran negros y latinos 50% negros esto significa que solamente un 2.62% de la población blanca fue parada mientras que un 19.77% de la negra se ganó el mismo tratamiento hay una desproporción tremenda en cómo aplican estas leyes claro el contexto es que llevan sustancias ilícitas o sea es un pretexto ¿para qué? para mostrar pues sus inclinaciones racistas su predisposición continuamos resultó ser que el perfilamiento racial está en líneas equivocadas la población blanca era la más era más delictiva que la negra ameritando al resto en un 11.72% de los paros mientras que los negros solamente un 7.37% de los paros es decir estadísticamente hablando que el porcentaje de paros y de registros debe haber sido al revés debe haber estado desproporcionalmente más en los blancos si vemos aquí 11.7% 7.3% pues casi un 50% más y lo que llama mi atención en cuanto a conducta criminal o portación de sustancias ilícitas hay que recordar que solamente separa un 2.62% de la población y dentro de ese 2.62% de la población blanca comparado con la población afroamericana y latina tuvo se ajusta está ajustado por ese porciento pero es obvio que están haciendo una selección una preselección racial racial profiling que se supone que todo el mundo sabe que eso no es juego limpio otro estudio con respecto al mismo problema de la policía o sea que estos ya saben que están siendo analizados estudiados data de 2006 indicó que la policía usó la fuerza esposas desenfundando una arma etc 50 veces más con negros y latinos que con blancos y que un 45% de negros latinos parados fueron además registrados mientras que solamente un 29% de blancos tuvieron el placer tenemos aquí otro estudio del 2008 el mismo programa ya llevan tres años vigilados no les importa porque saben que operan con inmunidad más que eso operan de acuerdo a una agenda 80% de los pagos fueron realizados a negros y latinos a pesar de constituir el 25 y 28% de la población respectivamente es dramático descaradamente desproporcional de los blancos parados solamente un 34% eran también registrados mientras que 50% de los latinos y negros fueron también registrados la policía empleo fuerza física con un 17% de blancos comparado con un 24% de los latinos y negros en el 2005 tenemos cifras de 2005 2006 y 2007 blancos 10% 11% 29% 29% 30% negros pues 50 50 y 50 desproporcionadamente si esto no es indicación de racismo yo no sé lo que es y además es descarado entonces será que la guerra contra el narcotráfico es en realidad una guerra étnica o racial esa es la pregunta y dado que tenemos lo absurdo ¿ok? de estas leyes cuando cuando analizamos lo que cuenta una ley debería este una penalidad criminal debería ser en función y en proporción al daño que causa digo yo cuando vemos que no hay proporción ahí y por otra parte vemos la desproporción en quien están aplicando las leyes pues tenemos que llegar a una conclusión de que simplemente la guerra contra el narcotráfico es una guerra racial débilmente disfrazada débilmente disfrazada y la pregunta que os hago nosotros es simple ahora estas estadísticas os sorprendieron estos datos digo estadísticas en general vamos a ver las estadísticas en cuanto al daño de la marihuana nos sorprendieron no es algo que anuncia más bien se da como una señal de que es algo muy grave esa es la señal como se notaba mucha gente informaba mucha gente la marihuana pero la realidad no es así si es totalmente chocante ok pero la marihuana no es el problema o sea la marihuana la marihuana la planta la marihuana no es el problema como dice el señor López así lo menciona el señor pero ese es el punto no no se sabe eso si pero estas estadísticas en cuanto a las muertes causadas por tabaco por alcohol por drogas lícitas e ilícitas por marihuana en comparación con otras cosas os sorprendieron no estaban ahí disponibles no eran fáciles de encontrar lo que digo ok hizo falta bastante investigación para llegar al fondo pero ok eso es lo que debería hacer una mente analítica a ver si estoy batallando a ver explícame por qué me estoy molestando en matar a alguien por qué me estoy molestando en privar a alguien de su libertad quiero ver la justificación antes que si me van a sacar de mi sillón quiero entender por qué y hay que preguntarle por qué estas son estadísticas que todo latino debería manejar todo para que preguntemos exijamos a a a a a nuestros políticos a nuestros gobiernos que a ver por qué estamos colaborando en algo que simplemente nos perjudica a nosotros por qué estamos colaborando en esta agenda estadounidense porque tal vez las estadísticas para algunos tal vez las estadísticas de los arrestos y eso no sea sorprendente la desproporción tal vez sí tal vez no incluso aquí sería muy interesante no nada más a los latinos o las personas o las personas de color que son los que están siendo víctimas sino también a los blancos por llamarlos de alguna manera ¿por qué? porque mientras estén estas políticas mal encausadas y digan todos contra ellos pues los delincuentes como en estas estadísticas se refleja es un índice más elevado de blancos el que está cometiendo delitos y mientras nos estamos entreteniendo aquí por el color y las características por acá siguen delinquiendo ¿an quién? en agravos entonces es que es una cuestión que se tendría que hacer pública para que todo el mundo vea cómo la autoridad se está yendo por donde no debe porque en todas partes uno de los fines del derecho que es alcanzar el bien común o sea que todos tengamos satisfechas nuestras necesidades y no nos alcanzó eso es muy interesante porque ¿cómo definen en Estados Unidos? en Estados Unidos en realidad el partido republicano es la cultura americana y para ellos el bien común es el bien angloamericano eso es como lo define y lo interpreta y la teoría del Estado Universal es bueno un gobierno que quiere el bien común que es por lo que aplica cada quien a lo mejor alguien quiere estudio alguien quiere deporte alguien quiere religión o sea sabes que le vamos a satisfacer las necesidades a todos esa sería la teoría fundamental ah pero si los únicos que cuentan son los angloamericanos ok bueno muchas gracias gracias gracias